Con motivo del Día de las Brujas o de Halloween, hoy presentaremos cómo reutilizar unas botellas viejas de vidrio, utilizarlas como ornamentos decorativos para celebrar Halloween. Una vez la botella esté limpia, pintamos dos de ellas con pintura blanca y esperamos hasta que estén secas para poder continuar. Una de las botellas que pintamos de blanco será pintada una vez más, pero esta vez de color anaranjado. Mientras esperamos que esta última seque, vamos a trabajar en la botella que está sin pintar colocando cinta adhesiva. Con la cinta adhesiva vamos a formar una estrella o un asterisco y una vez la cinta adhesiva esté colocada, vamos a comenzar a pintar lo que son los bordes de la cinta, creando una especie de línea recta. Finalmente, en las botellas restantes se pintan los ojos y la boca, lo que formará una graciosa carita. Ahí usted tendrá una decoración que será ecológica, económica y adecuada para celebrar el Halloween.